Tengo una duda sobre BrakePow y es si se puede utilizar tanto en volumen como en definición y si hay que tener alguna diferencia, lo que matiza, hay que tener el punto. El Respouse es una técnica de alta intensidad, que con pequeños descansos dentro de la serie, la ATP ayuda a regenerarse mucho más rápido gracias a que la fosfogreatina se dé fósforo y así el ATP puede crear una mayor cantidad de ATP. Eso lo hace rápidamente en milésimas de segundo. Por lo tanto, cuando en una serie común el ATP se ha gastado y vas a entrar ya directamente en un sistema energético anaeróbico, en el que vas a empezar a consumir el glucógeno interno en base al ácido láctico que crees, pues con estos pequeños descansos en el Respouse, pues vas a impedir ese proceso. Entonces vas a conseguir alargar esa serie, reclutar un tipo de fibra más interna, en este caso las fibras tipo 2, que es la que nos interesa, sin tener el problema de que nos pare la producción de ácido láctico o, imagínate, si estamos en definición, que tengamos los depósitos de glucógeno vacío, por lo tanto, la aparición de ácido láctico va a ser mayor y más fuerte y eso nos va a hacer parar la serie antes de que se reclute el mayor tipo de fibras disponibles. Por lo tanto, dentro de la misma serie nos ayuda esos pequeños descansos a ir recuperando fosfogreatina en milésimas de segundo. En este caso, segundos que ahora hablaremos. Diferencias entre etapas de volumen y etapas de definición. El sistema Respouse. En los dos es igual de válido. En sistemas de volumen vas a tener un sistema de dieta hipercalórico, por lo tanto, vas a querer ganar masa muscular por esa dieta hipercalórica, en nivel calórico positivo. Por lo tanto, el Respouse te va a valer como una técnica de alta intensidad para poder alcanzar y reclutar esas fibras tipo 2 y que se desarrollen. También recordar que el Respouse, al mantener esos pequeños descansos, uno de los puntos claves que comentamos antes, el estrés metabólico, es mucho mayor. Por eso, cuando se hace el Respouse, se tiene esa congestión, esa gran congestión, sudas más, se crea más efecto de pop, el nivel de oxígeno en sangre es más alto. Por lo tanto, uno de los puntos importantes en la hipertrofia se lleva a cabo también con el Respouse. Aumentas el tiempo de baja tensión y el estrés metabólico es más alto y, por lo tanto, propicia tanto la hipertrofia sarcomérica, porque por la recuperación de fosfocreatina puedes introducirte más a las fibras de potencia, y el estrés metabólico también va a hacer que esa gran congestión ayude a crear hipertrofia sarcoplásmica. En época de definición, tenemos una dieta hipocalórica, negativa, pero nos interesa también reclutar las fibras de potencia para que se mantengan, no para que crezcan, porque si la dieta es hipocalórica, no vamos a tener una gran hipertrofia sarcomérica. Sarcoplásmica siempre, hipertrofia sarcoplásmica no funcional, la vamos a tener siempre que entrenemos tanto hipercalóricamente como hipocalóricamente. Yo tengo una dieta hipocalórica, pero durante el entrenamiento me cargo de una bebida con una gran cantidad de carbohidratos, lo que es una bebida intraentreno, con ciclovestrina, milopestina, empiezo a entrenar, empiezo a beber, pues claro, prácticamente ese pico de insulina que me quería en ese momento y ese exceso de glucógeno momentáneo pues me va a llenar los músculos. Eso va a pasar tanto con una dieta hipercalórica como hipocalórica, pero en dieta de definición es muy importante también entrenar con un sistema RedPause porque incluso teniendo menos energía en general, el sistema RedPause te va a ayudar a reclutar ese tipo de fibras internas que en ese momento de la dieta va a ser clave para mantener la masa muscular. Date cuenta que también, o incluso, perdona, me atrevería decir que en etapa de definición el RedPause incluso puede ser más beneficioso porque cuando tú empiezas a reducir calorías a la vez empieza a reducir los tres macronutrientes y entre ellos los carbohidratos que son los que más rápidamente regeneran la ATP. Si no tienes suficientes carbohidratos, claro, prácticamente el nivel de ATP va a ser más bajo. Por lo tanto, mantener una tensión de 20, 30, 40 segundos va a ser más difícil. Por lo tanto, te va a ser más complicado llegar a esas fibras tipo 2, no esas fibras de potencia, fibra blanca. Por lo tanto, en etapa de definición mantener pequeños descansos a partir del fallo momentáneo, pues te va a ayudar a reclutar esas fibras de potencia y, por lo tanto, en ese momento de dieta hipocalórica, a que se mantengan, que es una de las claves cuando estamos en definición. No crear masa muscular pero sí mantener las fibras de potencia. Sobre todo si hablamos de las fibras tipo 2, A, B, incluso algunos nombran las X o C, las internas, internas, esas esas tipo de ese tipo de fibras de huida, no de huida máxima, pues hace falta reclutar con un peso muy, muy, muy alto, cerca del 100% de un RM, lo cual nos llevaría a una lesión o bien con un peso de un 60, 70, 80% de un RM con pequeños respausos, nos ayudaría a contraer, a reclutar ese tipo de fibras internas, equivalente a trabajar con un peso cercano al 100% de un RM. Siempre digo que el respaus no es mejor que trabajar con un peso súper pesado, ¿vale? Ofrece el mismo beneficio a la hora de crear hipertrofia pero con menos riesgo de lesión, ¿vale? Pero no el respaus es un sistema más beneficioso que quizás hacer un heavy duty con un sistema de repetición forzada, haciendo que tu compañero te ayude detrás. No es mejor, es igual, pero siempre con menos riesgo de lesión. Sí me atrevo a decir que quizás el respaus va a crear más estrés metabólico que si lo comparamos con llegar una serie al fallo total con dos repeticiones forzadas, ¿vale? Pero prácticamente a la hora de crear hipertrofia sarcomérica, el respaus sigue siendo una técnica de alta intensidad y que incluso también se utilizaba en el heavy duty. Por lo tanto, resumiendo tu pregunta, ¿es válido o más bien es de suma importancia mantener el respaus como sistema de alta intensidad tanto en volumen con una dieta hipercalórica, tal como en definición con una dieta hipocalórica? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!